¿Cabe, pues, señor presidente, en su imaginación una respuesta de Estado para resolver las demandas de la sociedad catalana? Y luego hay una demanda de algunos partidos políticos del Parlamento de Cataluña, que representan sin duda alguna a unos ciudadanos, sobre la cual ya se ha posicionado el Tribunal Constitucional y esta Cámara, por una gran mayoría, y yo coincido con lo que ha dicho en esta Cámara. A partir de ahí yo estoy dispuesto a hablar, como he dicho en numerosas ocasiones, pero lo que no estoy dispuesto a hablar es en nada que tenga que ver con la ruptura de la soberanía nacional ni de la unidad nacional. Por otra parte, quiero decirle que el gobierno de España no tiene ningún contencioso con Cataluña. El gobierno de España, como la inmensa mayoría de esta Cámara, piensa de forma distinta a como piensan algunos partidos políticos de Cataluña, pero no la mayoría de la sociedad catalana. Planea la necesidad de un diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente de Cataluña. Ayer también se publicaba una editorial del Financial Times, la hora de afrontar la crisis de Cataluña, donde se decía que el presidente del gobierno tendría que buscar un compromiso. Por tanto, señor presidente, a mí me sorprende que el presidente del gobierno no tenga la imaginación que tiene el Financial Times, que hace propuestas, o que tiene el The Economist, cuando usted mismo ayer por primera vez y ayer ahora reconocía que es un problema de una gran envergadura del catalán. Por tanto, diga, insisto, lugar a hora reservadamente. Por supuesto, estamos en elecciones, pero hay que dialogar. Y hay que dar una salida a esa demanda mayoritaria de Cataluña del que hace ejercicio del derecho de cedir. Muchas gracias, señor presidente. Y claro, ustedes ofrecen diálogo, ¿no? Pero claro, antes de ofrecer diálogo, ustedes deciden lo que hay que hacer. Y anuncian que van a convocar un referéndum, anuncian la fecha y anuncian las preguntas. Es una forma un tanto curiosa, no me lo negará usted, de iniciar un diálogo. Yo lo único que quiero decir es que estoy dispuesto a dialogar y hablar de lo que usted quiera. Pero, desde luego, lo que no estoy dispuesto es hacer algo contrario a la Constitución, a la soberanía nacional y a la unidad de la nación española. No lo voy a hacer ni lo va a hacer la inmensa mayoría de esta campaña.